Hola muchachos soy Razorbek hoy seguimos con la modelo de la historia de los vikingos con la misión 2.3 madera, hierro y acero. Somos Stingantr Nuevo objetivo de la misión. Alcanza la entrada lateral. Golpes concentrados R1, R2. Perfecto. Por las barbas de Odin. Los piedra negra habían hecho un trabajo pésimo reforzando las defensas. Abre el portón. Vamos a ver. Tengo que abrir ese portón y pronto. Perfecto. Venga. Vamos. 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 O quite. posición de bloqueo completo el buscar le puede bloquear en todas las direcciones con R muy fácil aquí hay una bomba mejor me voy al portón y 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